1. Bañar a los animales. Dependiendo del animal, se pueden utilizar diferentes métodos de baño. Por ejemplo, los cerdos pueden ser rociados con una manguera, mientras que las vacas pueden ser lavadas con un lavado a presión. También se pueden usar champús especiales para animales para eliminar la suciedad y los ácaros.